Tú eres el de Sía, el Hijo de Dios vivo. Queridas hermanas mínimas, hermanos sacerdotes, hermanas y hermanos todos en el Señor. La fiesta mariana de Sevilla tiene de fondo un acontecimiento importante en la historia de la Iglesia. La proclamación de María como Madre de Dios en el Concilio de Éfeso, a partir del cual se dedican unas de las basílicas mayores a nuestra Madre en Roma. Y como eco de esta celebración, en el calendario litúrgico que llega hasta nuestros días, se nos invita, aunque no de manera obligatoria, a acudir a la protección de nuestra Madre. De muchas maneras invocamos a María Santísima a los largos del año litúrgico, para que caigamos en la cuenta que de muchas maneras, por voluntad del Señor, ella nos acompaña en nuestra peregrinación mientras estamos en este mundo. Y en esta peregrinación, la Palabra de Dios nos recuerda que hemos de mantener siempre abierto el oído a la escucha de la Palabra de Dios para salir victoriosos en la batalla que el mismo Señor permite, nunca para nuestro hundimiento, sino para fortalecernos. Y así la primera lectura nos sigue ofreciendo el relato continuo del libro del Éxodo, donde la travesía del pueblo de Quiro va encontrándose cada día con nuevos obstáculos. La mayoría de esos obstáculos no proceden de fuera, sino de la dificultad de caminar juntos. Y surgen entre los miembros del pueblo quejas, divisiones, nostalgia de un pasado que aun reconociendo que era malo, se considera mejor que el presente y el futuro que el Señor le está regalando. Y es entonces cuando el pueblo se queja contra el Señor. Esto pasa continuamente en nuestra vida. Situaciones difíciles, atravesar el desierto o lo es, que ponen a prueba nuestra capacidad de mirarnos como el Señor nos mira. ¿Cómo vencemos estas situaciones y salimos fortalecidos? La primera lectura nos regala una expresión que a diario pone la virtud que en nuestros labios, por la que abrimos la oración, en la mañana o cuando aún todavía ni siquiera ha amanecido. Ojalá escuchéis oír la voz del Señor. Para vencer la tentación, necesario es prestar oído a la palabra de Dios. Eso es literalmente obedecer, o paudir, obedece el que pone el oído, el que escucha lo que Dios quiere. Y segundo, de igual importancia, dejarse sorprender siempre por el poder del Señor, que es más grande que nuestras dificultades. Y a partir de una roca seca, Moisés, golpeándola, consigue el que brote agua que sacia la sed del pueblo. San Pablo, recordando este episodio, lo sabemos bien, la primera carta a los corintios nos dice Y la roca era Cristo. Cristo crucificado, efectivamente, recibe la lanzada del soldado cuando su cuerpo ya está sin vida en la cruz. Y de él, brota sangre y agua. El torrente de vida eterna, que se convierte en la vida sacramental para la Iglesia, es el que sacia nuestra sed. De ahí la importancia de acudir a diario al encuentro con el Señor, donde él nos ha prometido quedarse. En su palabra, en los sacramentos. En este lugar, damos gracias a Dios por la comunidad de religiosas y de fieles, que se congregan para mantener encendida la llama de la oración, pidiendo de forma especial por los sacerdotes. En el combate de la vida, los que andamos en la batalla del mundo, necesitamos el sostén de otros que tengan las manos siempre levantadas. Para poder salir victoriosos, hemos de calmar nuestra sed, donde el Señor nos ha dicho que podemos hacerlo. En el mismo, acudiendo a su costado abierto, del corazón de Cristo, brota el torrente de amor, bebiendo del cual salimos victoriosos de cualquier batalla. Pero también en el Evangelio encontramos otra batalla importante, que el Señor quiere que mantenamos en nuestra propia vida. Y es la batalla de las aparentes contradicciones, que no son sino las paradojas propias de la vida cristiana. El que acaba de ser confesado como el Mesías, el Hijo de Dios, anuncia enseguida que va a padecer, que va a morir con muerte ignominiosa, y provoca la reacción muy humana, pero aún no tocada por la gracia de Pedro. No sucede a esto. Hemos de comprender que seguir a Cristo significa poner los pies donde él nos ha puesto primero. Y tantas situaciones que humanamente nos parecen incompatibles, el Señor las permite para nuestro crecimiento. No hay fruto si el grano no muere. No hay vida si no hay primero muerte. No hay resurrección si no estamos dispuestos a abrazar el misterio de la cruz. No hay luz si no estamos primero dispuestos a entrar con confianza en la oscuridad de una vida que se apoya solo en la fe. Y así tantas situaciones que nos parecen enfrentadas. En Cristo se concilian los contrarios, afirmaba Pascal. Es una expresión hermosa, expresión hermosa para recordarnos como nuestras dificultades muchas veces para unir vida de oración, compromiso en la familia, en la vida de comunidad, tantas situaciones que nos parecen incompatibles, en Cristo y en Cristo se concilian. Pues que esta celebración en la que invocamos el dulce nombre de María y amándola de muchas maneras para reconocer su presencia entre nosotros, nos la ayude, acudiendo a la madre, a tener cada vez más confianza en el hijo. Esta es la voluntad del Señor, que los dones de gracia que Cristo nos ha alcanzado con su entrega redentora, los recibamos contando y teniendo a María como madre. Por eso, conviértase en un lema también para los laboradores, los que permanecen a solas en el diálogo de la oración con Cristo y la Eucaristía, palabras sencillas que reflejan una vida puesta en manos de nuestra madre. Nada sin María, todo o mal, que así sea.